estamos de acuerdo que ya decir este carro versus trituradora ya está clickbait este me le mete lamborghini, esta madre me ha hecho un video de MrBeat, mucha lamborghini pero y la cámara para cuando la mierda, mira como se ve huevón, tiene 1080 y 1080 premium huevón, tasa de beat mejorada todavía más grande del mundo y este lamborghini va a caer en ella, también vamos a bombardear un pueblo entero tamaño real, disparar tanques reales a un lamborghini de verdad y aplastar esta tienda con la ficha de dominó más grande del mundo, este es el primero de muchos experimentos, les va a encantar este video, están listos, listos, esto va a ser una locura, ok, ahí van cayendo, van cayendo, vamos, miren si funciona, en serio no mames huevón, uy la cajera, si valió verga, muchas gracias fábrica 46 por el sexto mes, se agradece, estamos demasiado cerca, esto ni siquiera es lo más cool que haremos en este video, detonaremos la mayor explosión en la historia de youtube, dispararemos una montaña rusa fuera de su pista y mucho más, que verga, tenemos un montón de experimentos hoy y ahora vamos a destruir un pueblo entero con una enorme explosión de creeper y solo como referencia una versión tamaño humano se ve así, ok, pero vamos a detonar unos 50 veces más grande, steve, puta que pendejo, esta vez no estoy muy seguro de que sobrevivas, no creemos que steve sobreviva, no, está perdido, a la mierda huevón, mano copia le dice, ya mañana hacemos de este video también, 50 veces más grande, tiene 200 veces más TNT, adiós steve, adiós steve, enviamos a steve hacia el abismo, y para que sepan lo grande que es este creeper, steve es hecho más alto que yo, estamos en la zona verde, esta explosión va a ser gigantesca, te está acercando en cualquier momento, no sé qué va a pasar, tengo miedo, a la concha, este bueno no muere con eso, no, no puede ser, no, miren eso, me quedé sin palabras, estoy procesando, eso estuvo demente, no me nos dejan hacer esto, vivimos en los estados unidos, vivimos en los estados unidos, vivimos en los estados unidos, se va a poner mucho más cool, para nuestro próximo experimento, compré otro lamborghini, Adam, este es el preguntando cuál es el truco, justo eso te iba a preguntar, cómo te lo explico, hace poco puede ser que haya conseguido un tanque de guerra, y en exactamente tres días voy a dispararle misiles a tu auto nuevo, y puedes usar mi tarjeta para gastarte todo el dinero que quieras para defenderlo, si el lamborghini sobrevive tienes un auto nuevo, no me importa cuánto deba gastar para defenderlo, bueno, por eso te di mi tarjeta, ok, está bien, voy a empezar, tengo muchas cosas en la cabeza, pero en resumen es poner escudos, ganar un lambo, el primer movimiento de Adam fue llamar a un equipo de construcción para que trajeran materiales y le ayudaran a levantar su primer muro, voy a levantar muros enormes que sean mucho más altos que yo, eso va a proteger al lambo de tiros directos, la segunda parte de mi proceso va a ser la piscina, hubo un episodio de midbusters en el que disparaban armas a una piscina, y con eso frenan la velocidad de la bala, Adam tiene mucho trabajo por delante para mantener su lambo fuera de peligro, y hablando de peligro, compramos la montaña rusa más peligrosa del mundo, y si se preguntan por qué es peligrosa, básicamente porque le puse bombas, si te subes a esta montaña rusa saldrás disparado en la rampa, la única pregunta es, dónde caerás, veamos qué tan lejos llega cuando salga disparado, y obviamente antes de lanzarlo, vamos a poner maniquíes adentro, todos metan su maniquí, tiene una cabeza hueca, y el toque final, empujen, tan fuerte como puedan, ok, quítense, quítense, vámonos, muy bien, ahí está, ya va, esa cosa va rápido, ok, ahora va a bajar, y a salir de la rampa, espérenlo, aquí va, sí, wow, sí, fue increíble, ok, alto, 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 pensé que iba a volar la mano, como un hombre, yo también, vamos a hacerlo otra vez, pero con un explosivo en el carrito, dentro de estas cajas hay muchos kilos de TNT, cuando lo empujemos, corran al búnker, no tienes que pedírmelo dos veces, ya, 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 vamos, vamos, corran, hoy sí, 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 huevón, es tonta, bueno, digamos que tiene zapatillas, se le atora un pasador acá, huevón, se muere, como, 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 no hay tiempo para quitar los zapatillas, te lo arrastra, 5, 4, que mierda, que no haya volado 30 metros, pero lo hicimos explotar, y esa explosión no es nada comparado con lo que están a punto de ver, para el siguiente experimento tenemos, a la mierda, que cuesta mil dólares, diez mil dólares, y finalmente la caja fuerte de cien mil dólares, es más grande que yo, y vamos a ver cuántos explosivos pueden resistir, estos son explosivos de verdad, pero por qué los trae Chandler, es mi dealer, bájalo con cuidado, sé que esto no parece mucho, pero estos son mil dólares, lo que hayamos gastado en cada caja fuerte, lo gastaremos también en TNT, a la mierda, quién gana esta caja fuerte de mil dólares, o mil dólares en explosivos, voy a poner un huevo en la caja fuerte, veamos si se convierte en huevo estrellado, por lo general con los explosivos tenemos un botón inalámbrico, esta vez está cableado, por qué? a la mierda, colegio weón, de verdad me asusto, bueno, el huevo de la caja fuerte literal ya no existe, intentemos otra vez con diez explosivos y una caja cincuenta veces más fuerte, no es broma, esta cosa tiene acero de siete centímetros, tomen una caja de explosivos, esto es como un Jenga explosivo, ay que locura, puedo poner regalos bajo el árbol de navidad, el último huevo no sobrevivió, veamos si una caja fuerte de diez mil dólares puede protegerlo, en serio vale diez mil dólares si no puede proteger un huevo de TNT, no sé si fueron hechas para detener el TNT, me gusta ese botón, ¿quieres hacerlo? la mierda cole huevo, no puede ser, el próximo es diez veces más grande que eso, que fue diez veces más grande que lo anterior, no inventen, hizo un hoyo en el suelo, no mames huevo, pueden creer que la mamá de Nolan haya caído aquí, vean eso, más mierda, rompió el cristal de la caja fuerte de cien mil, hola cuncha, la pregunta de siempre, que mierda, a la mierda, huevón, la caja fuerte está ahora rodeada de cien mil dólares en explosivos, no creo que la caja sea tan fuerte, de todas las explosiones que hemos hecho, la que van a ver es la más grande por mucho, nuestros videos se han vuelto tan locos que la gente piensa que es falso, esta es una explosión real, tres, dos, uno, a la mierda huevón, te pasas de pendejo, ni siquiera tengo palabras, despertamos a todos en la ciudad, creo que despertamos a todo el estado, veamos si el huevo sobrevivió, wow, ya vieron, bro, la parte de atrás desapareció, bro, rompió los cimientos, está agrietado el suelo, parece que pusieron todo su esfuerzo en la puerta de 16 toneladas y no en las paredes de la caja fuerte, y el huevo no sobrevivió, si alguna vez quieres robar un banco, solo compra cien mil dólares de TNT, mientras tanto, tampoco, tampoco sobrevivió el dinero, digo yo, referencia a Oppenheimer, he estado toda la noche construyendo su estructura, son las dos de la mañana, está haciendo mucho calor, y cuando volví por la mañana, me di cuenta de que tenía algunas ideas bastante interesantes, Adam, ¿qué es todo esto? El rote tenía muchos autos, voy a poner al menos dos capas de autos y tal vez tenga que apilarlos, el secreto es que quiero usar el motor como una barrera, eso debería resistir mucho más que los costados del vehículo, hasta ahora, Adam tiene dos muros de cemento, dos capas de autos repilados y tres piscinas llenas de agua, solo para proteger a este Lamborghini de los disparos, ¿crees que sea posible? Ya, Nancy, vamos, a ver, ese Rambo es mío, baby, lo vamos a lograr, pero yo no iba a dejar que fuera tan fácil, así que trajimos apoyo extra para mañana, chicos, ya pueden venir, no es cierto, Jimmy, ahora que trajimos dos tanques más, el Rambo está en la mira por todos lados, Adam, mira, ya te quedan poco menos de 24 horas, buena suerte, Adam, vas a necesitarla, fuera de broma, me estoy estresando mucho con esto, yo había sabido que serían Tres tanques, mi estrategia hubiera sido muy diferente. ¡Se mamo! Cris, ¿quieres hacer los honores? Sí. Lástima. No mames. La prueba consiste en una caja fuerte de 45 kilos, un trampolín y un cristal antibalas. Pero... ¿Sí lo atravesó? ¡Oh! ¿Literal puedo ver lo que atravesó desde aquí? Este es el más débil de los tres tanques. Adam está perdido. Mientras Adam termina su protección... ¡A la mierda! Y vamos a lanzar uno a una trituradora. Y para mostrar lo poderosa que es, voy a destrozar otras cosas primero. Carl, mándalo. ¡No, piano, no! ¡Qué pena, weón! ¿Qué pasa? Regálamelo, pero a Mister, ¿viste? Regálamelo a mí. ¡Es increíble! ¡A la mierda! ¡Sí! Creo que tenemos que lavar ese piano. Estoy de acuerdo. ¡Manda las cocas! Estoy casi seguro de que esto va a explotar. ¡Ahí va! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Y mientras hacemos esto, quiero hablarles de Creator League! ¡Es una liga de juegos hecha por Ethius! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es como tener un asiento de primera fila, pero no solo estás viendo! ¡Participas en la creación de... ¡No, Mister B! ¡No! ...cambias estrategias y compartes... Está cambiando la rata, weón, pero quiero seguir viviendo. ¡Mister B! ¡Más mierda! ¡Más mierda! ¡Hoy no lo pueden denunciar por eso, no! Hoy no hizo nada. ¡Está atascado! Resulta que ni siquiera esta enorme trituradora puede digerir los Hershey's. Cuando compras un pase para Creator League... ¡Más mierda! ...es incluir en la liga, competir en torneos semanales, ganar premios y hasta conocer a tus influencers favoritos. Y si te inscribes en los próximos siete días, recibirás una caja con tres barras pistables. ¡Hay que destruir este baño! ¿Quién le enseñó a Chris a usar estas cosas? ¿Creator League te da control total sobre los juegos de los creadores? ¡Chris! ¡Suéltalo! ¿Quién está en cada equipo? ¿Cuáles son las reglas? Y mucho más. ¡Ay! ¡Apesta! Llevamos diez horas en este tiradero y hasta Joey se popó ahí antes. Un Creator Pass equipa... ¡Qué mierda! ...y tienes influencia sobre casi todo lo que hacen en la liga. Haz clic en la descripción de abajo y entra a Creator League ahora mismo. Mientras limpiamos la trituradora para prepararla para el Lamborghini... ¡Puta! ¿Cuánto cobrará a Mister B por este... ¿Huegón? ¿Cuánto...? ¿Fue de broma? O sea... ¿Qué? ¿Pero un millón mínimo? ¿Cuánto lo hiciste sin este hueón? ¡No más! ¡No! ¡Recontra más hueón! ¡Ah! ¡La mierda! ¡No! ¡Un diez segundos! ¡Un cinco segundos de video es un millón! Lo hacen los tanques, y las cosas no se ven bien para Adam, porque se encontró con un montón de problemas en su última noche de construcción. Tuvimos varios problemas, hacen falta cosas, no hay nada abierto, no conseguí suficientes recursos... Son mis últimos ladrillos No puedo creer que hayamos hecho esto Tres tanques, eso es imposible Trabajaré toda la noche, no me perdonaría Si me voy a dormir así Adam Hola Jimmy No, por favor dime que no sigues construyendo ¿Me darías 5 horas más? En las últimas 24 horas Adam logró apilar 20 autos más Construyó 4 paredes más a los lados Y también puso otras 2 piscinas A la mierda Te esforzaste en armar esta piscina, pero no está llena No me dio tiempo de llenarla ¿Tienes que organizarte mejor? Sí, creo que sí Uh, estoy viendo que hay menos autos por aquí Sí Ah, también pusiste arena aquí ¿No pasa nada si lo empujo? Va a aguantar Bro, no te quieres llevar el Lambo, ¿verdad? Sí, va a funcionar Ok Esta podría ser la última vez que veamos este Lamborghini en una sola pieza Sé fuerte, volveré por ti Y conseguí ver los vehículos de tanques reales No me pregunten cómo Y no vamos a dejar de disparar hasta que los usemos todos Los chicos están cargando los tanques Esto va a ser impresionante A la mierda No, ni cagando, huevón Uy, son... Huevón, hace un rato Lo que disparó era solamente la puntita Nomás Ahora es toda esta mierdaza, ¿no? Yo pensé que iba a aguantar No aguanta ni cagando, huevón No sabes por qué El momento de la verdad ¿Están listos? Tres Dos Uno ¡Oh! ¡Mi piscina! ¡Oh, no, no! No, mames La primera bala nomás pasó todo, huevón ¡No, no, no! Nuestro primer disparo literal golpeó la piscina enfrente del Lambo El agua se derramó por todos lados ¿Cuánta agua pusiste en estas piscinas? ¡Ay, qué asco! ¡Para discreción! Uy, 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 uy Acabó, ya parecito, huevón Ya tengo esperanza A mí me faltan 18 balas No más ahora ni cagando Oigan, esta vez los tres al mismo tiempo Va a estar loco ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Los muros de Adam hacen imposible ver el Lamborghini desde aquí Así que hasta que nos quedemos sin municiones No tenemos ni idea de si su auto sobrevivió o no Ah, ok Ah, la verga Claro, pasará mucho Uy, verdad, no se sabe Aparte, aparte están disparando y no saben si le están dando Entonces no saben si cambiar el... No saben si si la están parando a apuntar Oigan ¡Ese sí lo sentí! Sí, esto no está bien ¡Recarguen los tanques! ¡Jajaja! ¡Morecito! Tus defensas no están resistiendo, eh Esto no es bueno Me siento entre la espada y la pared Hice todo lo que pude ¡Fuego! ¿Sabe qué cosa? Era para que haga el huevón Era para que compre De esa caja de 100.000 dólares De las de la caja fuerte Era para que compre un pinche ¿Cómo lo insulta? Nada pues, nada ¿Qué fallo en ese? ¡Hala mierda! ¿Cómo disparar un cañón, güey? Un tanque, digo ¡Ah, fíjate! Anda, recoge los restos de tu lamborino Los restos ¡Vamos, espérame! ¿Eso no es el camarora? Fue quinta que lo graba, güey Quinta que lo graba el camarora Fue qué mierda Hasta el camarora Tiene su camarora Fue Mr. Beast ¡Qué verga! No veo nada ¡Eso! ¡Sí se pudo! Espera, ¿no tiene ningún agujero? ¡Me salvó, baby! ¡Lo hiciste! ¡Wow! Increíble es que a pesar de que los autos no son tan fuertes como para detener las balas Fueron capaces de desviarlas del Lamborghini ¡Ah, chucha! ¿Tiene una bala en la piscina? ¡Hay una bala en la piscina! ¡La piscina, justo enfrente del Lamborghini, atrapó una bala por ti! ¡Gracias, Midbusters! ¡Recebo esto! ¿Te imaginas que es el plot ahorita? Tiene esa mano, puta madre ¡Puede ser! Como un lambo, pero sin manos ¡Ah! ¡Yay, si cabe ahí! ¡Oh, y tan chiquito solo el Lamborghini, güey! ¡No importa, no importa, lo haré a mi medida! ¡Felicidades por llevarte este lambo! ¡Gracias, Jimmy! ¡Vamos a triturar otro! ¡Y ahora el momento que habían estado esperando! ¡Vamos a triturar otro! ¡Oh, de verdad! ¡Ala, qué pena, huevón! ¡Eso es lo más cool que he visto en mi vida! ¡Bro, esto está temblando! ¡Oh! ¡El auto se está defendiendo! ¡Y si lo empujamos hacia abajo! ¡Se atascó con las ruedas del Lamborghini, así que la grúa lo va a empujar! ¡Qué verga! ¡Estofado! ¡Muchas gracias a favor, por tu noveno mesesito! ¡Nació! ¡Por fin nació! Mejor era para que me lo regale a mí, manito. ¡Sí! ¡Triturar! 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 ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ah, la mierda! ¡¿Qué haces eso?! ¡Ok! ¡Así es como se ve un Lamborghini trip! Oye, fuera de broma cuando compras un... Ah, no, era un Ferrari, no dije nada. ¡Tranquilos! Cuando compras un Ferrari era que te ponía así un pinche de cláusula que no puedes hacer. Creo que un Lamborghini no, supongo, porque no podría hacer eso. Suscríbanse porque tenemos muchos videos locos en camino y no quiero que se los pierdan. ¡Nos vemos luego!